Estoy enamorado de una mujer de la vida yo no busco su dinero quiero su amor qué pena que se marchó la gitana que yo quería a mí la ruina me buscó que ha destrozado mi vida más cuando la veré más cuando la veré yo estoy dentro de un mes y tú me mirarás y yo te miraré y tú me mirarás más cuando la veré y hasta dentro de un mes más cuando la veré más cuando la veré y hasta dentro de un mes y tú me mirarás y yo te miraré y tú me mirarás más cuando la veré y hasta dentro de un mes yo no puedo soportarlo no puedo vivir de esta manera que estoy queriendo con locura a una mujer cualquiera no quiero volverme a enamorar de ninguna otra mujer y yo no puedo soportarlo y yo te miraré y tú me mirarás y tú me mirarás y yo te miraré y tú me mirarás Más cuando la veré, ay, ya está dentro de tu bebé Más cuando la veré, más cuando la veré, ay, ya está dentro de tu bebé Tú me mirarás y yo te miraré